En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie Teoterapia y Biología. Estamos empatizando mucho lo que concierne las manos. Vamos a ver un tema, manos vacías. ¿Qué significa eso? Parecerá que no tiene sentido, y mucho menos en la Palabra de Dios. Vamos al Salmo 100. El Salmo 100, versículo 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Empecemos aquí con este conocido Salmo. La mayoría de las apariciones de la palabra agradecido o gracias en el Antiguo Testamento se traducen del original bíblico con un término que significa extender, o mejor, extender una mano vacía. Ese es el significado del Antiguo Testamento. De ahí entonces manos vacías. Cuando la Palabra de Dios entonces me habla acerca de entrar por sus puertas con acción de gracias, o sea, extendiendo mis manos vacías delante de él con acción de gracias, que tienen que ver lo uno con lo otro. Una persona verdaderamente agradecida es aquella que se ha enfrentado a ciertas realidades sobre su necesidad ante Dios. Dios, es más, en la Palabra de Dios, en su Palabra nos dice que hemos de ser agradecidos. En el Antiguo Testamento vemos que era un deber dado a los sacerdotes, ¿entiendas? Pues, de ahí de la tribu de Leví. Como dice Primera de Crónicas 23.30, estar de pie todas las mañanas para agradecer y alabar al Señor y también en la tarde. Tienen que estar ellos allí, los sacerdotes. Todas las mañanas. ¿Y para qué? Para agradecer y alabar al Señor. Para hacer aquello que me dice el Salmo 104. También en la tarde lo hacían. Entonces ellos estaban de pie para agradecer, alzando las manos vacías. Por cierto, ustedes y yo también, también hemos de hacerlo delante del Señor. Hay una promesa, ¿se acuerdan de Apocalipsis 5.10? Y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Sacerdotes, por supuesto, con minúscula. Porque está nuestro sumo sacerdote ante quien hemos de ofrecernos diariamente ante Él. Y entonces nosotros, como sacerdotes del Señor aquí en la tierra, nuevamente, sacerdote pequeño, con minúscula, hemos también de presentar nuestras manos vacías a nuestro Señor. La palabra en el Antiguo Testamento para que se emplea bajo inspiración es una imagen de alguien que tiene una mano vacía nuevamente y agradecida a Dios. No hay nada que podamos traer a Dios que haga que Él nos bendiga. Nuestras manos vacías representan nuestra incapacidad para cumplir la voluntad de Dios o para satisfacer nuestras propias necesidades o inclusive las necesidades de los demás. Es que tampoco la bendición de Dios es por obras. No es que Dios nos bendice porque Dios es un Dios de bendición. Dios me provee porque Él es un Dios. Es un Dios de provisión porque Él es mi Padre. Nauconosor, aquel rey poderoso en los tiempos de Daniel, tuvo que aprender esta lección, aunque le había advertido a Nauconosor que se arrepintiera de su orgullo propio. Nauconosor no entendió esto de las manos vacías. Daniel capítulo 4, del ciclo 28, dice, Todo esto vino sobre el rey Nauconosor. Versículo 30, habló el rey y dijo, No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Esta la gran Babilonia. Esta destruida, no es esta. A él se le advirtió acerca de ello. Este gran rey fue expulsado por Dios. Y literalmente me dice la palabra de Dios que el cumño hierba como bueyes. Y cuando recuperó su sentido, se dio cuenta de que incluso la mano de un rey, de un rey con minúsculo o poderoso, están vacías. A menos que el rey con mayúscula de reyes las llene. Los sacerdotes se presentan con las manos vacías delante del Señor, delante del sumo sacerdote, delante de nuestro Señor y nuestro Dios. Los reyes también lo hacen. Han de hacerlo. Nauconosor cayó por su soberbia. Cayó porque él creyó en su propia grandeza. Romanos 1. Aquí Pablo nos confirma lo que ha sucedido en nuestra propia generación cuando las personas han negado su dependencia de su Señor, de su Dios. Romanos 1.21 me dice, Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo que aquí me dice, no le dieron gracias, no le glorificaron a Dios. Me habla acerca de, ¿conocen a Él? Si hoy preguntamos cuántos creen en Dios, muchos dirán que sí. Claro, hoy preocupa que cada vez hay una generación más joven que ya ni le importan las cosas de Dios, y que ya inclusive no creen. Pero todavía hoy la gente dice que cree, o mejor, que conoce, que ha oído acerca de Dios. ¿Creen en Dios? Sí. Pero no le glorifican como a Dios, ni tampoco le dan gracias. Miren lo uno con lo otro, glorificar al Señor, pero también darle gracias. Si mi vida no es una que le glorifique a Él, ni que le da gracias, mi corazón se entenebrece. Me lleno de envanecimiento, entonces, he de presentar mis manos vacías al Señor. Estas manos que representan necesidad, ¿cómo puede Dios llegar a su presencia? Lleno de orgullo, lleno de mis propias obras, lleno de envanecimiento, de razonamiento, lleno de necedad. También hay en mi corazón, ¿cómo puede presentarme? Me presento a Él con manos vacías, como lo hicieron los sacerdotes, como han de hacerlo los reyes. Nuestro testimonio en este mundo, que está en tinieblas, es vivir la realidad de nuestras propias manos vacías. Pero esas manos vacías han de ser extendidas en agradecimiento a aquel sobre quien el salmista escribió, el Salmo 104, 28. Les das, recoge, abres tu mano, se sacian de bien. Cuando usted presenta sus manos vacías, Dios las sacia de todo bien. Dios abre su mano. Esa mano está llena de todo bien para mí y me sacia de todo bien. De nada sirve tener mis manos vacías, sino a las extiendo en agradecimiento a Dios. Así es como he de presentarme. Acerquémonos precisamente hoy a Dios en oración, en agradecimiento, en alabanza a Él. Ahora, Señor y Dios, hoy extiendo mis manos. Y extienda sus manos. Hoy extiendo mis manos, oh Dios. Señor, así como lo expresa el salmista, el Salmo 104. Para darte gracias, Dios, a ti. Para alabarte, para darte gracias. Me acerco, Dios, con gracias. A tu presencia, Señor. A tus actos con alabanza. Y a bendecir tu nombre. Pero, ¿cómo poder presentarme delante de ti? Si no con las manos vacías. Pero estas manos vacías, no aquí ante el mundo. Para que el mundo vea mis manos vacías. Sino para que Dios manifieste mi necesidad ante ti. Para que tú las llenes. Abre tu mano. Y sacia de todo bien. Sacia de todo bien a cada uno de estos tus hijos. Necesito de ti. Necesito de tu protección, de tu cuidado, de tu pastoral. Necesito, Señor, de tu provisión. Necesito de tu amor. Necesito el fruto de tu espíritu. Necesito de tu sabiduría. Necesito de tu fuerza. Necesito de tu presencia. Necesito, Señor, que tú me sanes. Si esté enfermo, mis manos están vacías, Dios. Necesito de tu paz. Necesito, Dios, de tu gozo. Necesito que tú me sacies de todo tu bien. Y por ello yo te doy gracias, Señor. Gracias. Mis manos se extienden en gratitud a ti. Gratitud porque sé que tú me llenarás de todo bien. Ahora que Dios, que Dios los bendiga y que Dios los hace de todo bien. Hoy y siempre. Amén. Qué bueno, entonces, ver la provisión, la bendición de Dios. Aquella que me sacia de todo bien. Muchas gracias a quienes nos acompañan siempre transmitiendo este programa. Día a día. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Guayú, estéreo, en la Alta Guajira colombiana. Platino Estéreo, en el corregimiento El Jardín, en el Bajo Cauca colombiano. El Puerto de Noticias, en Nilo, Perú. Y Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. Mañana nuevamente nos vemos. No olvides, antes de irse, por favor, póngale like ahí en su dispositivo. Si este programa ha sido de bendición para subir, compártalo con otros. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.